Buenos días, mi nombre es Arlene Chan, yo soy asistente del Área de Relaciones Comunitarias en AIPSA. El día de hoy, como pueden observar, nos encontramos en Las Delicias. Estamos realizando lo que es una nivelación de vía en el lado norte. Esto es a periodo de la población, exactamente, de la Junta Directiva. Aprovecho para comentarles que esta actividad se realiza de la mano de la Municipalidad y con el apoyo de todos los pobladores. Recuerden que para futuros pedidos pueden comunicarse al correo relacionescomunitarias arroba agroparamunga.com o ingresar directamente su carta en la empresa y quizá dejarla en recepción. Gracias. Quien habla es un dirigente del Asentamiento Humano de Las Delicias que lleva el cargo de Bocada. Nosotros prácticamente que estamos bastante agradecidos con la empresa AIPSA porque sinceramente se está cumpliendo la petición que se le había hecho por intermedio de un documento. estábamos prácticamente en el lado norte, haciendo prácticamente el trabajo del anivelamiento de la esquina del primer puente hacia el lado norte que termina prácticamente colindante con el alcalde. Nuevamente voy a agradecer a la empresa AIPSA que sinceramente se está realizando esta labor. Gracias. Gracias sinceramente. ¿Cómo están?